hola amigos amigas como estáis aquí estamos con un vídeo nuevo de material de papelería y libros que compré en la librería nos enseñé en el vídeo anterior pero los vuelvo a enseñar que sé que os gusta que os enseñe los libros nuevos por si no habéis visto el vídeo anterior y sé que os gusta que esté todo juntito lo nuevo tanto de papelería como de libros vamos a empezar ya porque hay bastantes cositas para enseñar y bueno empezamos con los libros así ya los paso enseguida porque ya los visteis los libros que compré en la librería de aquí local es piscinas vacías de laura ferrero ya comenté de que iba todo es de relatos estos relatos y bueno ya lo he empezado ya veis que lo tengo aquí empezado bien y bueno me he leído ya dos relatos y está muy bien y ya os lo explicaré cuando lo lea y el otro libro que compré que yo lo compré en catalán es la distancia que se para y es la distancia que no se para en español de mario farrell también este es novela el otro relatos y este es novela y también pues bueno ya os explicaré cuando lo lea esto ya lo enseñé por eso lo pasamos rapidito y lo expliqué en el anterior vídeo pero es para que veáis los libros que compré y además compré un marca páginas un marca páginas precioso de gomas ya sabéis que a me encantan de gomas los acababa de recibir de jan austen aquí tenéis la frase que si un libro está bien escrito siempre se hace corto jan austen y luego por el otro lado ya visteis también que tenía otro dibujito también muy mono lo podéis poner del lado que queráis en el libro y guardé el plástico que lo saqué junto con vosotros 2.95 euros en 2.95 de gomas es cartones es muy gordito cartón a mí las gomas siempre me han durado no se me ha roto coge muy bien el libro y bueno este me gustó no le pudo dejar pasar ya lo sabéis imposible dejar pasar este punto del libro verdad me entendéis bueno pues esto fue lo de la librería ya lo visteis en el libro anterior y ahora vamos a leer vamos a enseñar las cositas de papelería bien de papelería como ya sabéis a mí me encanta cogerme ya enseguida la agenda porque tengo siempre ya cosas que apuntar a partir de septiembre para 2025 alguna que otra cosa este año me he cogido de mikel rius como no que es la marca que a mí me gusta todo me lo he comprado yo aunque yo diga la marca lo digo por si lo queréis buscar pero todo me lo he comprado yo y me lo pago yo y a mí no me conocen ni el señor mikel rius ni el señor finocam ni el señor cima ni ningún sitio donde he comprado de acuerdo me conocen la librería evidentemente pero cuando compro por internet o en otros sitios pues no entonces es mikel rius como os decía y es semana vista el tamaño es el tamaño plus que es un tamaño un pelín más grande que la cinco un pelín de nada y es un 25 centímetros por 17 o algo así bien y este tamaño me encanta semana vista ya sabéis que me gusta con la goma para poner el bolígrafo que cierre con goma y tiene además un bolsillo aquí al final que va muy bien para poner cositas hay una novedad este año aquí es lo enseño el bolsillo este bolsillo va divino va genial para poner tickets alguna que otra cosita que queráis poner ahí notas que bueno que se os acaben las notas y pongáis notas y mirar qué bonito por aquí dentro sencillita es muy sencilla de las que me gustan a mí la primera página para poner pues eso el nombre teléfono email y a lo mejor no lo estáis viendo por la cámara pero es papel color crema color crema color beige me encanta que no sea color blanco hoy antes las hacían así la vuelto a hacer así michael rius la vuelta a sacar en color crema me encanta porque el blanco no me gusta mucho de papel de agenda me gusta más ese color bueno que parece como vintage y aquí podéis ver que tiene la primera página calendario del año en curso que será 2025 del año anterior cuando la usen 2025 será 2024 y posterior 2026 a mí esto me va muy 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 bien muy bien porque tengo hay pero en qué cayó tal que fuimos a tal sitio o tal cosa y lo quiero apuntar en una libreta y dónde está el calendario 2024 ya hemos tirado verdad vale y hay el año que viene en que cae mi cumpleaños que quiero reservar en el restaurante tal pues ya estupendo me encanta bien después aquí tenemos esta otra página que también me va muy bien que es para fechas para recordar va muy bien aquí podéis poner fechas pues lo que veréis yo suelo poner santos cumpleaños aniversarios y poco más está por mes por meses ya sabéis que esta agenda como podéis ver aquí arriba está en español en inglés y en portugués y trae las fiestas de españa y portugal entonces tiene esta otra página aquí en este lado que es pues recomendaciones pues de restaurantes bares viajes cine música y libros me encanta me encanta y luego ya viene el planning el planning anual ya os digo es muy sencillita tiene muy poca cosa y después ya pasamos a lo que es la agenda en sí semana vista ya os lo comentado antes semana vista y bueno a mí me gusta en horizontal no me gusta en vertical me gusta que la semana vista sea en horizontal y aquí bueno pues tenéis para poner la hora en esta columnita y luego el evento si no queréis poner la hora pues no pongáis la hora ponéis una mosquita o lo que sea a lo mejor os ponéis aquí la mosquita o esas cosas que se pone la gente yo no pongo eso y bueno tenemos los días y luego aquí sábado y domingo semana vista me va genial y otra cosa que tiene que me gusta mucho las agendas de michael rius es que tienen el calendario de la semana que estás viendo te señala la semana que estás viendo ves en azul no sé si se enfoca bien un poquito más fuerte el color en la semana del 16 al 22 de diciembre y bueno y además tienes el calendario pues eso de diciembre y el siguiente de enero va muy bien a mí me encanta me encanta luego aquí detrás tienes pues hojas para notas unas hojitas en blanco cuadriculadas para notas que yo a veces apunto cositas y ya está nada más sencillita lo que yo quería sencillita y el bolígrafo silvia que sabemos que cada año te compras un bolígrafo bueno pues aprovecharé el de charuca que ya lo conocéis bueno ya conocéis la agenda de este año y también michael rius aunque no se ve porque yo quite las pegatinas aquí está michael rius no enfoca bien no sé si lo vais a ver bien michael rius y aquí quite la pegatina esa que viene detrás con la referencia sólo quité no me gusta y bueno el bolígrafo pues aprovecharemos este de charuca y ya sabéis qué bueno que es recargable y he comprado también pues las recargas esta es la original que llevaba el bolígrafo en azul y ya le he puesto la azul porque se me terminó y he comprado una en negro porque casi cada año casi cada año perdón cambio de color cuando escribo en la agenda esta es de inoscrom la marca inoscrom que es la que le funciona aquí al bolígrafo charuca por si no sabéis la m la punta mediana no me gusta ni muy fina ni muy gruesa la m es la que me gusta a mí y ya le he puesto la tinta azul y de momento acabaremos pues 2024 en tinta azul y seguramente la tinta negra será la que le ponga guardaré la que me quede como como están estos sobrecitos de plástico que va divinamente guardaré la que me quede de azul para otro año y escribiré en negro en la nueva agenda que os parece aprovecharemos el bolígrafo charuca que es una monada ya lo sabéis es de clip va muy bien va estupendamente de acuerdo bueno de momento lo vamos a poner la agenda 2024 ya veis que cambio pero bueno yo vuelvo otra vez con mis agendas que son agendas finitas muy manejables muy manejables ya no vuelvo a las anillas cometí ese error un año en 2022 día página tampoco me interesa media página porque yo no apunto todo 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 apunto lo importante y hago servir un poquito el cerebro para que no se atrofíe y la memoria sobre todo y hay muchas cosas que no necesito apuntar si tengo que ir a comprar el pan hacer la compra esto lo otro lo demás allá cosas triviales no las apunto apunto eventos y cosas importantes cuál os gusta más mirar las pongo aquí cuál os gusta más la que es toda lisa o la que es con las florecitas hoy me encanta la de las florecitas este año me apetecía mucho cambiar bueno esta es una cosita que he comprado voy a ir a por más cosas este año hay una novedad tengo una novedad no me he comprado el calendario sabéis que yo me compraba el calendario aquí os lo enseño me compraba el calendario siempre de mesa veis que es grande y tal y bueno he tenido el problema de que claro aquí no vienen festivos luego había que pues girar la página para apuntar detrás y me gusta mucho es una monada es muy cuqui pero he preferido hacer un cambio y el calendario este como a mí me regalan también de oficina no son tan bonitos ni con frasecitas ni dibujitos pero bueno me regalan calendarios de mesa y he pensado no gastes en eso silvia compártelo que te apetice de verdad y me apetecía muchísimo una cosa ahora la vais a ver ahora la vais a ver bueno el calendario es una monada septiembre estoy grabando el lunes 16 a ver si os lo puedo tener ya para el viernes a ver si algún día de estos me puedo poner editar tengo algunos eventos y algunas cositas y tengo una semana muy apertada pero bueno intentaré que lo podáis tener ya viernes o sábado de acuerdo a este vídeo bueno pues en lugar del calendario vosotros sabéis que yo me hago mis libretas para anotar mis diarios de libros y bueno ya se me está acabando yo esta libretita ya la he empleado y se me está acabando para anotar los libros y entonces me he comprado algo que me apetecía muchísimo 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 y aquí está que te has comprado silvia el precio está muy bien bueno el precio de la agenda no os lo he dicho creo que me ha costado unos 10 euros unos 10 euros era más o menos y esto más o menos va por el mismo camino unos 8 y pico si más de 10 euros no costaba tampoco que es lo que te has comprado silvia por favor dale la vuelta un diario de lecturas un diario de lecturas me apetecía muchísimo que ya estuviera hecho yo no tuve y es muy sencillito os lo voy a enseñar si queréis que os lo enseñe más completo antes de que empiece a anotar cosas ya os lo enseñaré en otro vídeo para que no sea muy largo pero os lo voy a enseñar un poquito así por encima el tamaño ya veis es un tamaño pues bueno pues como la libreta y como la agenda es un tamaño dina 5 que está muy bien veis como la libreta no es muy grande porque yo lo quería como una libretita y es una monada un diario de lecturas no lleva colores y bueno tiene para 100 fichas y os lo enseño así un poquito por encima mirar las fichas ella está muy bien aquí podéis poner título autor empezado el libro terminado si es en físico en digital préstamo género número de páginas la valoración con estrellitas y lo recomiendo con corazoncitos personaje favorito diado la opinión la opinión o reseña o resumen lo que queráis y luego frases favoritas me ha encantado tiene 100 fichas es muy sencillito 100 fichas luego delante que tiene pues delante tiene para diario de lecturas de para anotar de quién es aquí ponemos tan nombre lo que aquí tiene unos libritos muy monos que podéis colorear lo podéis colorear y hacer a vuestro gusto por eso yo lo quería en blanco y negro luego aquí libros pendientes una listita de libros pendientes título y autor ya está nada más y las fichas y detrás pues tiene cuando llegas a los 50 libros pues tiene un poquito ves aquí pues los libros el dinero y tal y luego un control un poquito el progreso de las lecturas pero nada más es muy sencillo entonces al final del todo pues tiene cuatro páginas más diferentes que son los mejores libros por mes esto me ha encantado me ha gustado mucho libros comprados libros comprados frases favoritas tenéis un poquito más para poner más frases favoritas y luego por aquí al final acaba con unas páginas para notas y nada más absolutamente nada más a que no es una monada es una cucada y he preferido tener un diario de lecturas ya hecho ya se me acababa ya os digo la libreza de lecturas y digo venga silvia pues ya me compro no me había comprado nunca ninguno siempre me los hacía yo y este año no tengo ganas no tengo ganas ni tiempo y quiero ir al lío y que las fichas se hacen impresas no ponerme con no ponerme yo a hacer las cosas yo lo coloreal eso sí yo me pondré a pintar con cositas y tal y luego veréis lo que me he comprado que os va a hacer mucha gracia bien esto es otra cosita que me he comprado que me tenía que llegar por internet y ahora he comprado unas cositas encima ahora mismo las enseño encima a ver si a veces gustan unas cositas que quiero pues eso para la agenda nueva y bueno que yo no sé dibujar me he comprado unos sellos aquí tenéis el precio 2.99 unos sellos que son los números entonces estos sellos pues van entintados ya 2.99 van ya con la tinta a ver voy a sacar a ver si lo puedo abrir bien para que lo veáis para que lo veáis van con la tinta por ejemplo saco este número y veréis que vaya con la tinta ya va con la tinta y le das en el papelito voy a buscar un papelito aunque ya he hecho un papel aquí con números pero bueno vamos a buscar el papelito vamos aquí voy a torcer un poquito el trípode para aquí ya es el número y le voy a pegar aquí el número 6 lo pegamos otra vez veis tiene ya tinta ya lo estáis viendo luego lo cierras y lo pones aquí en la cajita yo tengo que deciros que he comprado los números porque me faltaban para poner números porque yo dibujando soy muy mala y por el precio digo pues en genial yo compré hace un año y pico es de ciman ya lo veis esto no es de de papelería y tales de ciman empresa ciman que la conocéis que vende de todo cosas de hogar ropa de todo de todo manualidades y yo me compré hace años allí este que me costó más o menos lo mismo de las letras lo veis aquí supongo que lo enfocará las letras de abecedario bien y no traía números y dije hay que lástima y entonces el otro día cuando fui pues viste viste de los números 2 99 no le he quitado el precio para que lo veáis ya los precios y todo luego lo quito y os he hecho aquí pues un poquito pues pues he señalado un poquito de sellos aquí ya habéis visto que he hecho ahora con vosotros este y bueno los números todo muy bien va muy bien perfecto y luego encima he comprado dos cositas más me he comprado unos rotuladores de estos de pastel que son marcadores de color pastel y aquí os he hecho ya son son muy finitos os he hecho ya un poquito los colores como son son de color pastel a verlos hacer con poquito aquí tenéis naranja amarillo turquesa azul rosa verde violeta marcadores pastel lo he hecho en este papel de sucio de la oficina y hay que mirada había otra cosa por enseñar los madre mía no la vamos nunca y eso que queríamos hacer el vídeo corto y os voy a enseñar alguno para que veáis que son finitos son finitos 149 me ha costado y son 6 149 y os voy a enseñar venga os voy a enseñar por ejemplo algún colorcito así este así rosita mirar qué finitos que son para que lo comparéis pues con un bolígrafo pues voy a sacar un bolígrafo pues mira son finitos no son gruesos caben finito muy finito me encanta el color vuestros bolígrafos los usamos un montón en el despacho y mirar muy manejable y yo a mí me ha encantado y digo venga de color pastel pues también pues para colorear cositas y tenéis 6 6 a 149 decimantes todavía hay muchos porque esto lo acabo de comprar acabo de comprar y luego comprar algo que os vais a reír os vais a reír cuando os lo enseñe y diréis pero silvia por favor silvia que te has comprado me falta otra cosa y me falta otra cosita que sé que no sé que se queda por aquí vale me he comprado este librito que son stickers o gumes no sé cómo se dice en español pegatinas pegatinas eso pegatinas vale yo lo digo siempre en catalán digo gumes no me sale nunca decir pegatinas en español no sé el por qué o stickers me sale más en inglés y en catalán que no en español vale pues qué son es un álbum de estos un librito con pegatinas y diréis pero sirve esto que son son animalitos porque en la agenda pues por ejemplo yo he visto gente que dibuja por ejemplo en invierno se dibujó una setita o en otoño mejor dicho una ardillita y yo no sé dibujar lo he intentado todo hay animalitos pues muy infantiles muy infantiles ya veis aquí que algunos son muy muy infantiles y yo no los voy a pegar en la agenda pero a lo mejor en otoño pues me voy a poner la ardillita la seta en la agenda nueva la florecita en primavera este este esta setita también qué más hay a ver qué más hay por aquí algunos ya os digo son muy de peque peque pero es que otros me encantan a ver qué más hay por aquí el zorrito hoy este zorrito me ha encantado este zorrito aquí la la florecita no sé esto que parece como de navidad las vallas estas rojas la mariposita algunos ya os digo algunos no hay mirar qué gracioso el ratoncito con el queso el reno y algunos son monísimos hay un montón un montón o si queréis para los peques hay de varios de varios tipos y yo he cogido el de animalitos el de animalitos y bueno mirar qué cucada que hay otra ardillita creo que en uno para el verano pues había medusas en verano pondré la medusa porque aquí hemos tenido en barcelona un montón de veces en la playa medusas no te podías bañar o sea un horror ibas con un calorazo y sólo te podías mojar los pies en la orilla y bueno y y bueno un cangrejo mirar qué mono que monaba y lo he cogido pues para la agenda para poner alguna pegatina en la agenda esto me ha costado 2,49 y hay un montón un montón ya lo habéis visto un montón un montón un montón 2,49 encima también es de cimán este también es de cimán y luego lo último que os voy a enseñar que es una alfombrilla para el ratón en una alfombrilla para el ratón que también la he cogido por internet esto también me tenía que llegar por el transportista que al final con dos paquetes esto me ha llegado también junto con la agenda y es la alfombrilla de ratón no la he abierto de mikel ríos ya os digo estas marcas pues aquí no las tienen las papelerías locales tienen otras y bueno me he cogido esta que pone coffee shop y de las pero silvia silvia si te compraste es esta y no hace tanto esta de mikel ríos sí pero esta es para aquí para el despacho y esto es para que para el despacho pero yo la que me he comprado es para mi ordenador para el portátil aquí teníamos un portátil que ya sabéis que tuvimos que llevar a reparar que nos dejó tirada se pudo reparar finalmente me lo que yo para mi casa para mí bueno en realidad el portátil era mío tengo que decir que el portátil era mío pero yo lo compartía aquí en el despacho aquí yo vengo de familia numerosa y aquí todos venimos de familia numerosa y todo se comparte hoy en día yo sé y oigo que no se comparte nada esto es mío mío y nadie comparte ni ordenador ni tablet y nadie lo comparto todo el ordenador la tablet todo menos el móvil lo tengo que llevar yo encima bueno qué os parece mirar qué morada es muy flexible es no es muy grande bueno aquí veis os voy a poner otra vez el ratón para que lo veáis y bueno no es muy muy grande pero a mí ya me sirve a mí no me gustan las alfombrillas muy grandes y entonces el portátil yo en casa pues el portátil cuando está en casa lo uso con un ratón no uso el ratón del portátil tengo otro igual bueno muy parecido igual muy parecido a este y en casa pues con el portátil uso pues alfombrilla que está de pena no os la voy a traer como la otra vez que os enseñé en la otra alfombrilla está de pena de pena y encontré esta de miquel rius que no me ha costado ni tres euros dos y pico ni tres euros que os parece coffee shop a que es una monada la veis bien mirar mirar qué monada coffee shop me hizo mucha gracia digo ay qué cookie esto es para mí esto lo pongo en el despacho y la persona que ocupa el despacho por la tarde me dirá que qué me has puesto aquí porque claro por la tarde pues lo ocupa un hombre y según qué cosas de despacho pues no le gustan claro no no son tan de esto bueno total que me he comprado esta que os parece os gusta nos han gustado mis compras bueno pues esto es todo lo que os quería enseñar lo que estaba esperando la agenda cositas y bueno 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 espero que salga y luego los los marcadores deciman y los numeritos que están por aquí también y bueno alguna cosita que queráis más información pues me lo preguntáis en comentarios me lo vais preguntando en comentarios y yo pues encantada os diré os diré o cómo me funciona si me gusta y bueno el diario el diario de lecturas hay que monada me ha encantado no me ha costado ni 10 euros he preferido hacer el cambio he preferido comprarme el diario en lugar del calendario que no que no vamos que no usamos en realidad no lo usamos casi nos ocupa un montón de sitio por la mesa lo acabamos dejando pues encima de la impresora en este momento lo he quitado de aquí está encima de la impresora o en la estantería y bueno el diario de lecturas que me apetece mucho nunca he tenido ninguno siempre me los he hecho yo así que bueno esto es todo os hago aquí un poquito así la panorámica de todo lo que he comprado y bueno amigos amigas ya me diréis alguna cosita en comentarios si habéis comprado libritos nuevos también decídmelo recomendarme alguno que sabéis que me gusta y hasta pronto un besito